Espantaviejas, ese pibe que con su presencia ahuyenta hasta el mismísimo oxígeno, pero como yo te quiero, te voy a enseñar a como no ser el espantaviejas 3000. Para dejar de ser el espantaviejas, debes de cambiar tu forma de hablar, ya que últimamente, las redes sociales en estos tiempos son parte de nosotros, tanto así que usamos las frases de los vídeos que se vuelven virales, así que te recomiendo de hablar una forma normal, y a normal no me refiero a hablar como en estos vídeos de cagada, así que mi pana, habla lo más normal posible. El otro consejo que te doy es que aprendas a vestirte bien, que son esas mamadas de fagboy, estetic, son puras idioteces, con que solo sepas combinar tus ropas a tu estilo, todo está piola. Otro consejo que te doy, es que cuando hables con una piba, no te pongas de urgido, no la andes mirando como si fuera la última mujer del mundo, intenta tranquilizarte y hablar con ella de la forma más tranquila posible, y mucho ojo, cuando hables con ella, por lo que más quieras, no compares los justos de ella con los tuyos, un ejemplo, es que si te gusta el anime, que no tiene nada de malo, es más hasta a mi me gusta XD, pero no andes decastroso diciendo si ella ya vio un anime, o te la pases hablando solamente de eso, porque así, la podrías espantar y te dejarás solo, así que estos son mis consejos, para que dejes de ser el espantaviejas, así que si conoces a un amigo que es este tipo de personas, etiquétalo, y nos burlaremos del XD.